La idea es crear una especie de río de ideas que sea nutrido por múltiples causales. O sea, lo que estás pasando es el testigo de quién es la autoridad a futuro, ¿no? ¿Quién sucede al padre? Esa autoridad patriarcal y por eso genera tantas tensiones. Para que la próxima generación pueda realmente sentir la pertenencia a la empresa familiar y que pueda aportar debe tener en sus manos una historia que sea transparente y que muestre los puntos altos y los puntos bajos. Hablamos de que se tiene que planificar, hacer con antelación la necesidad de que sea un proceso, pero no cualquier proceso. El proceso tiene que ser un proceso justo. El hilo conductor de los diferentes episodios va a ser la continuidad de las empresas familiares, o sea, el paso exitoso de generación en generación. Gracias. 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 Gracias.